Gracias, Ester. Bien, son las 8 y 23 minutos. Saben que la Policía Nacional se ha hecho cargo de esta investigación. Diego será el portavoz de Policía Nacional. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, por confirmar, ¿dónde empezó el fuego según sus investigaciones? Es muy pronto para poder dar esa información. Tenga en cuenta que han sido tres locales afectados, dos de ellos con daños muy importantes, daños estructurales, y tengan en cuenta también que las unidades de investigación de incendios no han podido ni siquiera acceder al interior de las discotecas. Tenemos la recomendación por parte del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia de esperar al menos 48 horas para que se reduzca la temperatura interior de las instalaciones y también para poder garantizar la integridad de las personas que tienen que acceder al interior. De esa forma, el Cuerpo de Bomberos está realizando una serie de acciones de apuntalamiento de la estructura del edificio para que una vez que la unidad de Policía Científica y la unidad de Policía Judicial, Grupo de Homicidios, acceda al interior, lo puedan realizar con total garantías para su integridad y para su trabajo. ¿Hay alguna última hora sobre esta investigación o quizá el último avance que se ha dado es el de reducir esa cifra de desaparecidos a dos? Por parte de la Policía Nacional lo que podemos contar, lógicamente, es el fallecimiento. Los últimos datos que aparecieron ayer, el fallecimiento de 13 personas, de los que tres estarían siendo ya plenamente identificados a través de los sistemas de identificación de huellas. La unidad de Policía Científica nos traslada que el resto de las personas necesariamente van a tener que ser identificadas a través de los sistemas de identificación de muestras biológicas de ADN. ¿Esperan encontrar más cadáveres? Se lo digo porque hay dos desaparecidos todavía y además de esos 13 cadáveres, no sabemos si confían en encontrar más cuerpos dentro o creen que en las próximas horas van a ir apareciendo y los familiares van a ir teniendo conocimiento de aquellos otros familiares a los que le perdieron la pista el pasado domingo. La Policía Nacional tiene que ser muy cauta en este sentido. Nosotros nos basamos en hechos concretos, somos conscientes de que por las condiciones en las que se ha producido el siniestro, cabe la posibilidad todavía de encontrar algún cuerpo fallecido en el interior, pero con respecto al número de personas desaparecidas, preferimos ser cautos hasta que se confirmen todos los datos. Nos quedamos con esa información de 13 personas fallecidas y la posibilidad de que en el interior todavía podamos encontrar a alguna persona desgraciadamente fallecida. No se ha dicho que la investigación llevará tiempo, pero no se descartan detenciones, me imagino. Mire, en este tipo de sucesos hay que trabajar tanto la vía penal como la vía administrativa. Es una investigación compleja en la que, como les he explicado, intervienen diferentes unidades. En todo caso, será la autoridad judicial la que determine si hay algún tipo de responsabilidad penal en este desgraciado suceso. Diego Serral, portavoz de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por habernos podido dedicar unos minutos. Sabemos que están muy ocupados avanzando en esa investigación que, como usted nos ha reconocido, será ardua. Así que mucha suerte con ella. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias.